Soledad Soledad, maldita soledad Por más que todo nos saciará Soledad, maldita soledad Eres mi cura y tempestad Soledad, maldita soledad Mirá no más que coincidencia ¿Dónde te vine a encontrar? Soledad, maldita soledad En medio de la oscuridad Tomo caminando sobre un domo Piense me encaje el domo En el asterisco Despierta al norte de este precipicio Ser arisco Es el salvabilidad de este risco Donde se pase al mono, vómonos Desentono por el auditivo Despegando tus sentidos Donde eres Un bajo fugitivo Comiéndose la sangre desagrada Mis heridas, mi boca Y la nariz tapada Porque vives, porque amo lo que vivo Soy el que siembra danzando su destino Años recorridos No recordar Dale mono No me tendes a soñar En el cantón Las seis seis uno Las seis seis cuatro está Soledad, inmortalidad, crueldad En tu totalidad Irresponsabilidad Ser humildad Ser humildad Ser unidad Ser el alto a la autoridad Autorizo otro vicio Vicioso a la ansiedad Pues ansío otro inicio Iluminar la oscuridad Me lanzo del precipicio Precipito mi final Al inhalar este smoke Y una paga quincenal Al mirar Literal Voy a hacer que tu secreto Se vuelva viral Enfermedad mortal Mortal Humanidad Brutal Inunidad Haciéndole publicidad Va Como quisiera jalar El gatillo de la fusca Y borrar todas Las injusticias Que me frustran Piensan que yo soy yo El dinero Porque lo administran Y el calor que me derrite Me irrita Ah Desde la costa Yo la perda Soledad, maldita soledad Me dejaste a solas Sin necesidad Y la verdad Salgo a la calle Con necesidad De encontrar En el rap prosperidad Solo dime cuantas son Solo dime en donde están Las personas que caerán Estas palabras A donde se van A sus oídos Y sus cuellos moverán Solo así encontrarán la realidad Que esta sociedad Se empieza a desmoronar